Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra. Y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo. Y sobre todas las cosas a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos, que sienten muchas veces que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta y ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado que tiene que tener diálogos y consensos que le den previsibilidad a largo plazo. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina. Quiero ser presidente para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforma en riqueza que le vendemos al mundo. Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencido, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien, construir confianza. Quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingresos, para que nuestras pymes ganen mercado en el mundo. Quiero ser presidente para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública, pero sobre todas las cosas para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos entendiendo que viene el momento del crecimiento.